Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto se escande la pura Porque bailando te lo reina donde quiera Por esa gracia con quien mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como fujo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Repito bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, baila como Juana la cubana Chévere, chévere Hágate una rueda Aguana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve, ternera, que no se escande la pura Porque bailando toda reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas ¡Muévelo, muévelo, chica! ¡Con la sabrosura!